Jugábamos creo que la antepenúltima fecha de local con los Andes. Perdemos con los Andes, se quedan ellos a dos puntos y vamos a la cancha de Platense. Y sabíamos que teníamos la oportunidad de recuperarnos rápidamente contra nuestro clásico rival, así que mucha expectativa. Nunca habíamos podido ganar en esa cancha. Si mal no recuerdo, por ahí se me escapa algún que otro partido, pero fue el partido que yo más disfruté en la previa. La llegada a Vicente López fue una locura total. Yo era muy chico por ahí, no le daba importancia a cosas que hoy sí las vivo de otra manera con la edad. Recuerdo que entramos por la tribuna porque no íbamos a poder entrar por donde entran los jugadores habitualmente. Y la verdad que era emocionante pasar por ahí el cariño de la gente, la expectativa, las ganas. Yo me parece que ahí ya arrancamos con cierta motivación que nos permitía estar muy arriba. Y la verdad que eso, haber entrado por la tribuna, nos dio ese plus que nos faltaba para conservarnos campeón. Creo que Ricardo tenía ese aso en la manga. Él dice que nos vio medio dormidos. Por eso le dijo al cuerpo técnico de él que de juntarnos y hacer esa arenga, y esa arenga fue maravillosa. En esos años, en esos tiempos, no era habitual que un entrenador hable así, mucho menos que salga a la luz. Más allá de que ese partido no pudo estar por una lesión, o sea, después de escuchar esa charla le daban muchas ganas de entrar. Fueron las palabras justas en el momento preciso. Era agregar un poco más de motivación a todo lo que estábamos viviendo. Después de atar Ricardo, de hacer la arenga, que bueno, viene a los Ricardo. Salimos de la mano en la cancha y eso también nos dio más fuerza para después jugar el partido que jugamos. Porque fue un partido que fue casi perfecto. Era una sensación que la verdad que me hubiese gustado que algún hincha la pueda vivir, estar adentro como jugador y ver la tribuna. Porque es un plus, es un plus que tenés cuando salís al estadio. Cuando vimos a toda la gente de Tigre que había, era conmovedor. Era como diciendo, no podemos fallar a esta gente. Logramos un funcionamiento que creo que ningún otro equipo logró. Había ese mix fundamental entre gente de experiencia, gente joven. Los que venían jugando no tocaban y los chicos que no les tocaba jugar en ese momento tampoco. Todos, todos sumaron para coronar a los campeones. Si bien era un equipo que era prácticamente nuevo, creo que del torneo anterior le habíamos quedado seis o muy pocos. Recuerdo de Kiko Koba, Mati Jiménez, yo, Dani Correa, Krikorian y no muchos más. De Luisito Ardempio, si bien eran muy pocos los que seguimos, apenas llegaron nos hicimos, la verdad que muy compañeros. Las claves, yo creo la humildad, el trabajo, el grupo humano y más que nada que un grupo humano ganador. Vivas contento a entrenar con ganas, con ganas de trabajar, de exigirte que te exijan, de exigirte vos mismo. Terminamos el entrenamiento y nos quedábamos un muy buen rato charlando, cargándonos de risa. Yo creo que a nivel humano fue excelente. Ese grupo ha dejado una huella tremenda para nosotros. Haber vivido y jugado ese partido fue lo mejor que me pasó en la vida.